Sí, para nosotros es un desafío grande como equipo, creo que trabajamos toda la temporada para poder estar aquí. Ahora es una final y hay que disfrutarla como cada final, obviamente va a haber un ganador, pero bueno, disfrutamos de estar acá porque pasamos por muchos momentos donde no la pasamos bien y creo que el equipo merecía estar acá y bueno, por suerte lo pudimos lograr, mi primera Superliga también y creo que eso está bueno para mí, para mi carrera. Es una liga muy competitiva, muy fuerte y muy contento con estar aquí.